Música Para poder llevarnos un punto de acá y para buscar esa tranquilidad que necesitamos para laburar tranquilos con el cuerpo técnico que está haciendo las cosas bien y bueno, vamos a sacar esto adelante todos juntos Funcionamiento falta funcionar como equipo porque tenemos individualidades muy buenas pero hay que terminar de formar eso que queremos para sacar este temporal adelante para empezar a sumar las tres para que estos partidos no se nos escapen y para poder terminar viene el año si se quiere decir así yo decía que parecía que nosotros nos habíamos quedado con un hombre menos pero sí, tal cual concordamos lo que decís vos porque lo dijimos nosotros adentro parecía el mismo partido de las faltaban los penales pero bueno, esta cosa no nos tienen que volver a pasar porque estamos necesitados de puntos pero también sabemos que como se lo dije recién a él estamos en una etapa que lamentablemente nos sirve mucho lamentablemente digo porque uno mira de riojo la tabla de promedio y le encontramos un equipo que también lo está peleando y este punto nos sirve a nosotros me hubiera sonido mejor de a tres pero bueno, este punto nos sirve hay que sacar esto adelante y laburando es como se hace sí, 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 por ahí en el segundo tiempo con Santelmo me tocó por ahí con el equipo jugado tener un par de situaciones donde pude responder bien me pude responder del gol y hoy bueno pero bueno, Santelmo no sirvió de nada porque no se pudo matar no lo pudimos ganar pero hoy bueno, gracias a Dios uno siempre está para mejorar y siempre lo digo que tengo que seguir mejorando hay mucho para trabajar y sirvió por lo menos para rescatar un punto yo creo que no es por hablar mal de Guillén al contrario, todo lo contrario pero mucho todavía no hemos cambiado porque tuvimos una semana muy corta Adrián tuvo un par de días para trabajar y todavía seguramente él pensará que no tiene de todo como él lo quiere así que hay que seguir trabajando hay que seguir mejorando ahora viene una semana donde sí seguramente se va a poder trabajar como Adrián quiere y bueno, vamos a sacar esto adelante